¡Suscríbete al canal! Y esta vez como dice el título, hoy vamos a pasar una tarde completa en la ciudad de Nueva York. Para empezar la aventura nos encontramos en el puerto número 15 que específicamente está ubicado en lo que viene a ser la parte inferior de Manhattan o también llamado el Downtown Manhattan. Lo interesante de aquí es que tenemos una vista privilegiada de lo que viene a ser Brooklyn, el terminal pesquero este. Y como pueden ver es un lugar que las personas suelen concurrir a menudo, sobre todo para tomarse fotos, para tener una vista espectacular del atardecer. También podemos ver el puente de Brooklyn, un puente muy emblemático de esta parte de la ciudad. Y también algunos servicios de transporte como por ejemplo barcas que ustedes también pueden utilizar para ir transitando lo que viene a ser las costas de esta parte este de la ciudad. Como siguiente parada tenemos lo que viene a ser la bolsa de Nueva York. Este lugar es realmente espectacular, sobre todo en época navideña porque como pueden ver arma un árbol gigante con un decorado realmente espectacular donde ustedes pueden tomarse fotos, pueden venir a pasear en pareja. Como pueden ver hay un montón de gente la cual está viniendo y paseando por este lugar porque en verdad la decoración de todo en general es bastante impresionante. Aparte también su ubicación es bastante cercana al pier número 15 donde estamos simplemente es caminar unas cuadras hacia la parte central de la parte baja de Nueva York y ustedes van a poder llegar sin ningún problema. Aparte también si quieren ir en Subway pueden dar en las paradas 4 y 5, van a poder llegar tranquilamente y van a poder ubicarse en la parte de la bolsa de Nueva York para que puedan observar muchísimas cosas interesantes. Y también aquí encontramos lo que viene a ser la niña sin miedo que está ubicada directamente al frente de la bolsa de Nueva York como un símbolo de valentía, de empoderamiento femenino frente a un oficio que era únicamente en el pasado de hombres. Como siguiente punto nos encontramos Estamos en lo que viene a ser la estación del World Trade Center. Este sitio realmente es espectacular sobre todo por la abundancia de personas que concurren para llegar a distintos destinos y también sobre todo por el contexto histórico que tiene en relación con el atentado del 11 de septiembre. Si ustedes quieren venir a este lugar pueden hacerlo también por vía férrea o también ubicándose en el GPS en el Downtown Manhattan ya que está bastante cercano al lugar del atentado del 11 de septiembre y donde están las pozas del Memorial Museum del 11 de septiembre. Como pueden ver en imágenes la temática por Navidad es realmente espectacular, le hace muchísimo juego sobre todo a toda la ambientación y a toda la arquitectura del lugar que en verdad es un sitio mágico en el cual ustedes quisieran pasar un montón de tiempo ya que no solo es una simple estación sino que también podemos encontrar tiendas, galerías, un montón de cosas que ustedes podrían ver y también comprar. ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí pero ahora estamos en el segundo piso. Este camino les va a llevar hacia lo que viene a ser el One World que es un edificio gigante en el cual ustedes también pueden subir y pueden disfrutar de una vista espectacular de la ciudad de Nueva York. Aparte también como pueden ver estamos aquí saliendo de la estación porque también aparte es una salida así que también ustedes pueden acceder a todo esto y disfrutar de las vistas. Para continuar ahora estamos en lo que viene a ser el centro Rockefeller, básicamente está ubicado unas cuantas calles inferior al Central Park. Como pueden ver en el mapa está rodeado de distintos lugares importantes y lo que más destaca aquí en la época navideña viene a ser el árbol de Rockefeller, acompañado también con la pista de patinaje sobre hielo. Es un lugar realmente espectacular en el cual ustedes se pueden tomar fotos, pasarla bien, pasar un buen rato y pues van a ver que aquí la magia navideña nunca se pierde y que tiene un significado muchísimo más que especial. Como pueden ver ahora viene a ser un espectáculo de luces es de una tienda que está ubicada específicamente al frente del centro Rockefeller. Realmente es un show bastante cortito de algunos minutos pero que es bastante llamativo y muy bonito sobre todo para que ustedes lo puedan disfrutar. Ahora estamos en lo que viene a ser la Catedral de San Patricio que básicamente está al frente del centro Rockefeller o unos cuantos pasos de ahí. Como pueden ver tiene una ubicación también bastante privilegiada con distintos lugares los cuales ustedes también podrían visitar. Y lo interesante de esta catedral es que conserva el estilo gótico de años pasados y también toda su construcción interna y externa es bastante particular y sobre todo un lugar bastante llamativo para que ustedes puedan visitarlo cuando estén en Nueva York. Y finalmente para terminar la tarde nos encontramos en Times Square, un lugar totalmente imperdible sobre todo para los amantes de las aventuras. Esto está ubicado entre la séptima avenida y la calle número 45. Aquí ustedes pueden encontrar de todo, hay un sinfín de tiendas, un sinfín de galerías y también shows de Broadway los cuales en verdad son espectaculares. Como pueden ver también hay un montón de gente la cual concurre a este lugar y pues básicamente viene a ser el punto donde convergen distintas culturas, distintas clases sociales, distintas costumbres y donde ustedes pueden ver de todo un poquito y quedarse absolutamente maravillados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, esta ha sido una tarde en Nueva York, los primeros 8 minutos de una pequeña travesía que estamos haciendo el día de hoy. Y si quieren una segunda parte donde incluyamos la Estatua de la Libertad, el Central Park, el Memorial del 11 de septiembre, algunos de los miradores como el Top of the Rock, el Summit, etc. Denle un me gusta para que lo hagamos y para que ustedes también puedan disfrutarlo. Como pueden ver, Nueva York es una ciudad inmensa con un montón de cosas para ver, un montón de cosas para aprender y sobre todo un montón de lugares para que nosotros podamos disfrutar de la mejor manera. Así que si están pensando viajar, pueden venir a Nueva York y pasarla muy bien. Soy Leo, nos vemos en un siguiente videito para el canal. Hasta la próxima.